El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo, con el presbítero Juan Duque. Hoy, 16 de diciembre, la Iglesia recuerda a Santa Adelaida. Adela o Adelaida es un nombre alemán que significa de noble familia. Santa Adelaida fue esposa del emperador Otón el Grande. Era hija del rey Rodolfo de Borgoña, el cual murió cuando ella tenía seis años. Muy joven contrajo matrimonio con Lotario, rey de Italia. Su hija, Emma, llegó a ser reina de Francia. Su primer esposo, Lotario, murió también muy joven. Parece que envenenado por los que deseaban quitarle su reino, quedando Adelaida, viuda de solo 19 años, con su hija, Emma, todavía muy pequeña. El usurpador, Berengario, le encerró en una prisión y le quitó todos sus poderes y títulos, porque ella no quiso casarse con el hijo de este tal. Su capellán se quedaba admirado porque Adelaida no se quejaba ni protestaba, y seguía tratando a todos los carceleros con exquisita amabilidad y dulzura. Todo lo que sucedía lo aceptaba como venido de las manos de Dios para su bien. Le robaron sus vestidos de reina y todas sus alhajas y joyas, y le dieron unos harapos de por diosera. En su oscura prisión pasó varios meses dedicada a la oración. Los carceleros exclamaban, ¿Cuánto heroísmo tiene esta reina? No grita, no se desespera, no insulta, solo reza y sonríe en medio de sus lágrimas. Mientras tanto su capellán, el padre de Martín, consiguió un plano del castillo donde ella estaba prisionera, abrió un túnel, y llegando hasta la celda la sacó hacia el lago cercano, donde la esperaba una barca, en la cual se la llevó hacia la libertad, haciéndola llegar hasta el castillo de Canosa, donde se refugió. Pero Berengario atacó aquel castillo, y Adelaida envió unos embajadores a Otón, de Alemania, pidiéndole su ayuda. Otón, con su ejército, derrotó e hizo prisionero a Berengario, y concedió la libertad a la Santa Reina. Otón se enamoró de Adelaida, y le pidió que fuera su esposa. Ella, aconsejada por el padre Martín, aceptó este matrimonio, y así llegó a ser la mujer del más importante mandatario de su tiempo. Al morir su esposo, le sucedió en el trono el hijo de Adelaida, Otón II. Pero éste se casó con una princesa de Constantinopla, la cual era dominante y orgullosa, y le exigió que tenía que alejar del palacio a Adelaida. Otón aceptó semejante infamia, y echó de su casa a su propia madre. Otón murió en una guerra, y su viuda, la princesa de Constantinopla, se apoderó del mando y trató duramente a Adelaida. Ella decía, solo en la religión puedo encontrar consuelo, para tantas pérdidas y desventuras. En medio de sus penas, se encontraba fuerza y paz en la oración. Una extraña enfermedad, acabó con la vida de la princesa de Constantinopla, y Adelaida quedó como regente, encargada del gobierno de la nación, mientras su nieto, Otón III, llegaba a la mayoría de edad. Fue para sus súbditos una madre bondadosa. Ignoraba el odio, y no guardaba resentimiento con nadie. Supo dirigir el gobierno del país, con bondad y mucha comprensión, ganándose el cariño de la gente. Fundó varios monasterios de religiosos, y se preocupó por la evangelización, de los que todavía no conocían la religión católica. Se esforzaba mucho por reconciliar a los que estaban peleados. Cuando su nieto, Otón III, se posesionó como emperador, ella se retiró a un monasterio, y allí pasó sus últimos días, dedicada a la oración, y a meditar en las verdades eternas. Que el Espíritu Santo siga enviando sabios directores espirituales, que aconsejen a los gobernantes de las naciones, y los lleven hacia la verdadera sabiduría, y hacia la santidad. Qué hermoso fuera que esto se hiciera realidad.